Estamos en nuestra categoría octavos, en realidad somos los cuatro mayores, Rubén es alumno nuestro, que hizo la parte de pedestre, Alejandro es papá de la escuela, que estuvo en ciclismo, Matías profesor y yo profesora en canotaje, en kayak y en esquí. Estamos felices porque nuestra escuela es una escuela en orientación a la educación física y bueno, muy estimulados por otros profesores y bueno, decidimos dar un ejemplo a nuestros alumnos y bueno, empezar a participar y educar en la salud y en el deporte, por supuesto. En realidad fue una idea de Mario González, que es un profe de educación física y él nos anotó y también nos pasó parte del equipamiento, porque en kayak yo no tenía, bueno, después era armar el equipo y en la escuela no tenemos chicos por ahí que hagan mucho ciclismo, así que vimos a un papá de una alumna y ahí conformamos el equipo. Pero la idea es, como dijo el profe, sumar alumnos para el año que viene. Muy contento, la verdad que no esperaba participar, pero ya que ha sido la oportunidad y representar a la escuela e integrarme con los chicos, estuvo muy bueno, la verdad que es una linda experiencia. Fue una competencia bastante fuerte, pero bueno, el objetivo era poder hacer esto representando a nuestra escuela, a la aldea escolar y bueno, se pudo lo que teníamos, nuestro objetivo que era sacar un octavo puesto. La verdad contento.